10 celebridades que terminaron en la ruina Los artistas y celebridades suelen ser personas muy exitosas que tienen grandes fortunas en sus cuentas bancarias pero en ocasiones usan tan mal su dinero que terminan perdiéndolo todo Algunos incluso llegan a tener deudas millonarias como lo es en el caso del exboxeador Mike Tyson o el rapero MC Hammer Por eso hoy te quiero hablar acerca de 10 celebridades que terminaron en la ruina Siéntate, ponte cómodo y disfruta del video 1. El rapero estadounidense 50 Cent se declaró en bancarrota debido al montón de deudas que no podía pagar Aunque al lanzar su disco Get Rich or Die Trying en 2003 se convirtió en uno de los mejores artistas pagados de la época las malas decisiones con su dinero y los problemas legales lo llevaron a la ruina Mensualmente tenía que gastar 72 mil dólares solo en el mantenimiento de su mansión con más de 50 habitaciones Eso sumado a sus otros gastos como en ropa, la manutención de sus 7 autos además del alquiler de un Bentley y hasta en el personal de seguridad Todo esto y más lo hacía desembolsar más de 100 mil dólares al mes Y no le fue muy bien en algunos negocios tenía problemas legales con una empresa con la cual rompió su alianza y debía pagarle unos 18 millones de dólares sin contar los 7 millones que le debía a una mujer que lo demandó por haber publicado su video íntimo que se hizo viral en internet Ya para el año 2015, 50 Cent había desperdiciado casi toda su fortuna y tenía muchísimas deudas que pagar así que tuvo que presentar la documentación para declararse en bancarrota 2. MC Hammer Es un rapero estadounidense que terminó declarándose en bancarrota a causa de sus inmensos gastos compulsivos Este artista alcanzó el éxito gracias a su canción You Can't Touch This lanzada en 1990 y llegó a obtener 30 millones de dólares por ella Con todo este dinero decidió comprarse una mansión valorada en un millón de dólares pero con todos los ajustes que le hizo incluyendo canchas de tenis, de béisbol, suelos de mármol, puertas de oro y mucho más terminó gastando todo su dinero en ella Tenía 200 personas que trabajaban para él a las que obviamente debía pagarles siendo un total de 7 millones de dólares anuales solo en salarios y también compró un establo donde tenía 19 caballos de carreras Además de que acumuló deudas con todo esto tuvo que pagar varias demandas por plagio en varias de sus canciones Ya en 1996 no resistió más y tuvo que declararse en bancarrota con más de 13 millones de dólares en deudas Parece que no pensó bien sus movimientos y sus gastos desenfrenados lo llevaron a perderlo todo en pocos años después de haber ganado bastante por su gran hit y algunas de sus otras canciones 3. Dennis Rodman Es un ex basquetbolista muy conocido por sus increíbles habilidades y su participación en la NBA pero que terminó perdiendo todo por confiar su fortuna a otra persona Él había reunido unos 27 millones de dólares gracias a su carrera pero no supo administrarlos además de que era muy irresponsable y desordenado con su vida En 2012 sus abogados dijeron que apenas podía pagar sus gastos comunes para poder vivir y que el dinero no le alcanzaba para pagar la manutención de sus dos hijos Para esas fechas se estima que debía más de 800 mil dólares Nada más por sus retrasos con respecto al pago de sus hijos y sus representantes legales declararon que estaba en quiebra y enfermo Resulta que Dennis le había entregado el manejo de su dinero a la viuda negra de los atletas Peggy Am King Una asesora financiera que supuestamente trabajaba para más de 30 deportistas Ella tomó el control de sus cuentas bancarias y le retuvo su tarjeta de débito para ayudarlo en sus desbalances financieros Pero unos años después salieron a la luz las estafas que hacía y terminó en prisión aunque dejando pobre al Dennis lleno de deudas 4. El famoso ex futbolista brasileño Ronaldinho Fue una de las grandes estrellas del fútbol pero terminó siendo encarcelado y con una multa que no podía pagar Sí, el mismo jugador que ganó el Balón de Oro en el 2005 y consiguió dos títulos de la Liga con el Barcelona tuvo algunos problemas legales bastante fuertes En 2015 fue condenado junto a su hermano por la construcción ilegal de una plataforma de pesca y una estructura en el lago Guiva en el estado de Río Grande Así que lo sentenciaron a pagar una multa de unos 2.3 millones de dólares que no pudo pagar al momento ya que contaba con menos de 10 dólares en sus cuentas bancarias Luego en 2020 lo llevaron a prisión por haber entrado a Paraguay con un pasaporte falso y después de un mes encarcelado alcanzó un acuerdo en el que debía pagar 1.6 millones de dólares para pasar los otros 4 meses en arresto domiciliario 5 meses después las autoridades descubrieron que él no había participado en el plan de la fabricación falsa de su pasaporte porque había sido un regalo que le hicieron pero tuvo que pagar unos 90 mil dólares como reparación al daño social que ocasionó por su conducta 5. Nicolas Cage es un excelente actor que logró reunir unos 150 millones de dólares a lo largo de su carrera entre 1996 y el 2011 pero a causa de sus gastos exagerados perdió toda su fortuna e incluso quedó endeudado con tanto dinero jamás pensó que se le acabaría y decidió usarlo en muchas propiedades y bienes de lujo como autos obras de arte exóticas, una calavera de un dinosaurio, algunos animales exóticos como un pulpo gigante y dos cobras albinas y una colección de cómics valorada en 1.6 millones de dólares adquirió 15 inmuebles en distintas ciudades como en San Francisco, Nueva York y Venice Beach también se compró dos castillos y una isla privada sumando un total de 14 millones de dólares anuales que debía gastar nada más en impuestos por todas sus propiedades luego el servicio de impuestos internos en los Estados Unidos lo estaba acusando de fraude por no pagar a tiempo sus impuestos entre el 2002 y 2004 y tuvo que pagar 6 millones de dólares para poder resolver este problema legal con todos sus retrasos y gastos innecesarios el actor tuvo que trabajar en algunas películas de clase baja para recuperar algo de dinero e ir pagando poco a poco sus deudas porque de otra manera hubiese quedado en bancarrota total 6. El exboxeador estadounidense Mike Tyson es un claro ejemplo de qué no hay que hacer con el dinero este hombre logró ser el campeón mundial de peso pesado en dos ocasiones gracias a eso acumuló una fortuna de 500 millones de dólares pero lo gastó todo en solo 15 años resulta que se gastó muchísimo dinero en joyas con muchos diamantes una bañera de oro y en varias mansiones en ciudades como Ohio, Las Vegas y Maryland también se compró un sinfín de autos y motocicletas, celulares, en mujeres y hasta en tigres de bengala que además debía pagarle mucho a un entrenador para que los amaestrara y cuando llegó el momento en el que realmente necesitaba dinero no los tenía debía mucho dinero en impuestos, unos 9 millones en el acuerdo de su divorcio en la manutención de sus hijos, a las autoridades fiscales británicas, a un entrenador personal y hasta a su abogado y quién sabe a qué otras personas y entidades más les debía más dinero así que tuvo que declararse en quiebra en el 2003 con una deuda de 28 millones de dólares 7. Burt Reynolds Fue un actor, director y productor de cine muy exitoso desde la década de los 60 por muchos años, pero terminó bastante endeudado ya para el año 1988 comenzaron sus problemas cuando se casó con una mujer llamada Lonnie Anderson y su matrimonio solo duró 6 años ya que él la acusó de haberlo engañado mientras que ella lo acusó por abusos además de que esta chica era muy conflictiva y gastaba demasiado dinero en joyas, vestidos y otras cosas incluso alcanzó el límite de 45 mil dólares diarios de la tarjeta de crédito de Burt en tan solo media hora aparte de su costoso divorcio, Burt se había comprado muchas propiedades como un rancho en Florida y otro en Arkansas, varias mansiones en Beverly Hills y Malibu un refugio en la cima de la montaña en Carolina del Norte y más y por si fuera poco tenía un jet privado, un helicóptero y muchos autos deportivos todos estos gastos lo que hicieron fue empeorar su situación porque ya venía acumulando deudas mientras iban disminuyendo sus ingresos así que se tuvo que declarar en quiebra en 1996 con una deuda de más de 10 millones 8. Stephen Baldwin es un actor estadounidense que se tuvo que declarar en bancarrota a causa de todo el dinero que debían impuestos este actor tuvo un gran impacto en los cines gracias a su película The Usual Suspects la cual unida a otras personas que hizo, obtuvo unas ganancias de hasta 50 millones de dólares con el dinero que ganó se compró una mansión en Nueva York pero le hizo algunos ajustes y mejoras siendo un total de 5 millones de dólares solo en esa propiedad mucho después de esta compra comenzó a acumular deudas y se olvidó de pagar la hipoteca de su casa así que terminó preso por 5 años, habiendo acumulado más de 2,3 millones de dólares en deudas poco tiempo después los problemas para él volvieron debido a que le embargaron su casa tras haber pasado 6 años sin presentar ningún pago hipotecario esto lo llevó a tener más de un millón de dólares acumulados solo en impuestos que debía pagar terminó declarándose en quiebra en el 2009 y para apagar sus deudas tomó la decisión junto a su familia de sufrastrar su propiedad para todo el público en la ciudad y usar el dinero para recuperarse 9. Mark Twain fue un escritor estadounidense bastante conocido por sus novelas como Las aventuras de Tom Sawyer y El príncipe y el mendigo pero que le confió erróneamente su dinero a una máquina que lo llevó a la ruina Twain perdió grandes sumas de dinero en varias inversiones que no dieron frutos como en los telégrafos, máquinas de grabado y en una supuesta proteína en polvo que según su inventor podría acabar con la hambruna en la India pero la inversión que hizo que más le dio dolores de cabeza comenzó en 1880 al enterarse del invento de una nueva máquina que al parecer cambiaría por completo el mundo de la impresión y de la publicación de contenido entre varios inventores que intentaron renovar estas máquinas, dos se destacaron Mark decidió invertir en la de James W. Page pero ese fue su peor error Page era muy perfeccionista e hizo perder mucho tiempo y dinero a sus inversores mientras reconstruía su invento incontables veces durante muchos años e incluso Mark tuvo que usar el dinero de las inversiones de su esposa y pedir ayuda a otras personas para continuar con la financiación al final esta máquina no fue un éxito y presentaba muchas averías que lo obligaron a seguir gastando dinero así que se vio obligado a declararse en bancarrota en 1894 10. Ulises Grant fue un político y expresidente de los Estados Unidos que quedó en quiebra después de hacerse parte de una empresa financiera que se apropió del dinero que él guardaba en ella el socio de Grant de la empresa comenzó a tener una serie de malas ideas inversiones alteradas y un montón de libros de contabilidad con muchos millones de dólares escondidos todo esto a espaldas del presidente Grant que junto a otras empresas colapsaron y quedaron sin empleos y en la quiebra Ulises después de quedar sin ningún ingreso habló con el gobierno de la ciudad y les pidió una pensión pero ellos no le daban un gran monto y se le complicaba pagar sus deudas y poder sustentarse en el momento en el que comenzó a tener más necesidades y le diagnosticaron cáncer de garganta quiso hacer lo que fuese para poder conseguir dinero esto lo llevó a hablar con un escritor famoso para que publicara todas sus memorias y procesos más impactantes e importantes para la historia poco antes de poder publicar sus memorables obras murió no pudo recibir ningún pago de este libro y muchos de sus familiares no quisieron hacerse cargo de algunas cuentas que quedaron pendientes tanto de la empresa como de cosas personales